Bien, buenas tardes a todos, tardes aquí en España, que ya son ahora mismo las 3 y media en la tarde de hoy 3, hoy es sábado, 3 de julio de 2021. Y este es el quinto vídeo, el 0005, de Psicología Transcultural y Terapia Cotidiana, por Fernando Pardos Díaz, que soy yo, y que quiero dedicar expresamente a uno de los problemas más importantes hoy día de la salud mental, que son las depresiones. Entonces lo quiero titular como Cómo salir de la depresión, algo tan importante, algo que todo el mundo hemos pasado por diversas depresiones. Y lo que es más grave es cuando esas depresiones son profundas, incluso endógenas o psicóticas, en grados muy profundos, e incluso recurrentes, que cíclicamente se renuevan, lamentablemente, en esa tristeza y ese ver negro toda la vida. Y entonces vamos a hablar un poquitío de ese tema y de lo que es la alegría y la tristeza. Antigamente, se han relacionado con esto. La depresión endógena en toda la psicología clásica, desde hace mucho tiempo, pues se plantea como una depresión endógena significa generada desde dentro de la persona. O sea, que no es como cuando una persona se pone triste o está de bajón por unas circunstancias externas, coñón rurales, como puede ser la muerte de un ser querido, o la pérdida de un trabajo, o una circunstancia especial. O sea, incluso la resaca de un día de fiesta, pues no. O sea, se refiere más bien a las depresiones que podríamos decir, es que estoy deprimido y no tengo una causa clara de por qué. Estoy triste pero no sé por qué. Entonces, tiene siempre un porqué. Y el porqué muchas veces no es una circunstancia externa, como decía, sino interna de la forma de pensar de la persona. Y la forma de pensar muchas veces es aprendido desde pequeñitos, desde niños, de casa, de nuestros padres, o de hermanos, o de parientes, o de conocidos, amigos o conocidos. También están los medios de comunicación, etcétera. Hay muchas posibles vías de aprendizaje desde niños y también de adultos. Aprendemos a pensar de múltiples formas y a través de múltiples causas. Entonces, la diferencia fundamental a distinguir es entre la alegría y la tristeza. La tristeza como carencia de la alegría. Una de las energías fundamentales del ser humano, de sus propias bioenergías, energías vitales del ser humano, que se estudia en toda la bioenergética, es precisamente la energía de la gratitud. Es una emanación bioenergética de la glándula pineal. La glándula pineal es la que regula los biorritmos del individuo, del ser humano completo. Sus biorritmos con los biorritmos de la naturaleza. Digamos, de forma más amplia y más general, es la que integra al ser humano en la naturaleza. Capta toda esa energía vital universal de la naturaleza. Y nos interrelaciona con todas nuestras bioenergías, con toda nuestra energía del ser humano individual en el ser universal. Es el punto de conexión que se utiliza como referencia fundamental en la terapia nekoda, precisamente. Es el punto de conexión que se utiliza como referencia fundamental en la terapia nekoda, 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 en la terapia nekoda. Es el punto de conexión que se utiliza como referencia fundamental en la terapia nekoda, 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 en la terapia nekoda. Como una preciosa puesta de sol, por ejemplo, o un día agradable, bonito, un paisaje bonito, una experiencia rica, valiosa, etc. O sea, todos esos regalos, todos esos dones, gracias que nos ofrece la vida, cuando los sentimos con conciencia y con gratitud, lo contrario es ser ingratos. La ingratitud, cuando ante todos los regalos que nos ofrece la vida, en vez de valorarlos y agradecerlos, ingratamente los despreciamos. Despreciar es justo lo contrario de valorar, lo dice la misma palabra, eso es significado. Despreciar, valorar, es lo contrario. Entonces, de la valoración surge precisamente el sentimiento de gratitud. Y es el sentimiento fundamental del ser humano, porque lo fundamental de la vida es toda la riqueza de la vida. Es una profundización, es una profundidad. Toda la riqueza que la vida nos da o nos ofrece, tenemos dos posibles actitudes. Despreciarla, ingratamente, con ingratitud. O valorarla, aprovechándola, con gratitud. Evidentemente, si la despreciamos, no la valoramos y no la aprovechamos, estamos desaprovechando nuestra vida. Desaprovechando lo que la vida nos ofrece en cada momento. Nos ofrece salud y no la aprovechamos. Pues antes o después, crearemos enfermos. Es lógico. Nos ofrece, pues, todo tipo de riqueza humana. La posibilidad de desarrollar nuestra mente. La posibilidad de desarrollar nuestros sentimientos. La posibilidad de desarrollarnos físicamente. Saludablemente. La posibilidad de desarrollar nuestra intuición, nuestra creatividad. El arte. Todas las artes. Evidentemente no podemos hacer todo, todo, todo en la vida, pero mínimamente agradecer todo lo que se nos ofrece, abrochar lo que corresponda y desarrollar lo que corresponda también. Entonces, siendo precisamente por inmediatez, toda la riqueza que nos ofrece la vida, todo ese regalo, gracia significa don. Todo lo que la vida nos dona, nos da, nos ofrece. Nos regala o nos presta. Presta es en el sentido de que se nos presta por un tiempo. Incluso toda nuestra vida, pues, es por un tiempo limitado. Esta vida, pues, tiene una esperanza de vida. El ser humano de unos 82 años, por ejemplo, que sean 80, que sean más, que sean menos, no hay igual. Hay una esperanza de vida. Pero lo mismo si se vive 7 años, que es 70, los que sean, es un regalo, es un don, es una gracia. Gracia significa eso, don, una gracia. Y esa gracia, ese don, es algo que se nos da. La reacción inmediata, o sea, la otra cara de la moneda, es la gratitud, es dar las gracias. Alguien te da algo, tú te das las gracias. Alguien te presta algo, tú te das las gracias. La ingratitud, es una de las cosas más ingratas. Entonces, el estado natural de la persona, cuando agradece algo que se le ofrece, aunque no lo tome, pero se le ofrece, pues da las gracias. Y se siente agradable. Tiene la misma raíz, grat. Agradable, gracias, gracias. Es la gracia. El regalo de la vida. Toda esa bioenergía vital, que es toda la vida, realmente. En el universo todo es vida. Todo es, perdón, en el universo todo es energía, es vibración. Entonces, esa vida, esa energía vital, esa bioenergía, su nivel más elevado es el de la gratitud. La sentimos, nuestros sentimientos de gratitud. Entonces, como en toda, en la vida, todo se aprende. Y deberíamos aprender. Y lo mismo que aprendemos, desde que nacemos, desde bebés, niños, a manejar nuestro cuerpo físico, aprendemos a manejar las manos, que ya sabe dar palmitas el bebé, por ejemplo. Al principio no sabe, no coordina las manos, hasta que aprende, y ya aprende, y aprende a coger el sonajero, y aprende, ¿no?, a manejar las manos, y cada vez mejor. Y las piernas, y, en principio no sabe tocarse ni un pie, luego sí, aprende a cogerse el pie, y a llevárselo a la boca. El bebé todo se lo lleva a la boca, es una fuente de conexión muy especial. Entonces, todo lo aprendemos, y debemos aprender lo mismo, que aprendemos a manejar nuestro cuerpo, a andar, bueno, a hablar también, a hacer deporte, a bailar, etc. Pues debemos aprender también a manejar nuestros sentimientos, nuestras emociones. todos. Intensivemente, la psicología hindú, se fundamenta, todo lo que, hoy día ya está muy extendido, por toda la cultura mundial, el yoga, toda la ciencia del yoga, la filosofía del yoga, la psicología hindú, todo el conjunto de toda una cultura milenaria, tan antigua, con tantos milenios de ciencia, de ciencia aplicada, práctica. Entonces, cuando se profundiza en toda esa ciencia, nos encontramos con un mundo valiosísimo, útil para todos los seres humanos, en las más diversas culturas, pues lo que es la psicología transcultural, que es recoger lo fundamental de todas las culturas, y que es beneficioso para utilizarlo, cada uno, utilizar lo mejor de cada cultura, en las circunstancias concretas que le corresponda, en cada situación y en cada momento. Entonces, ahí nos encontramos, en todo el aspecto bioenergético, desarrollado durante milenios, estudiado y aplicado, y ahora ya es bien conocido, todo el mundo, unos más, otros menos, lógicamente, toda la ciencia del yoga y de la kundalini, la bioenergía, llamada kundalini, en sáscrito, y de los chakras, como emanaciones bioenergéticas, precisamente, la emanación de la energía vital, de las diversas glándulas enocrinas, tenemos así, los gruesos, el primero, el muladara, emanación de los órganos genitales, las glándulas correspondientes, y todo el sentimiento que corresponde al sexo, la sexualidad, y también toda lo que es la regeneración celular, del organismo, del ser humano. El segundo chakra, con todas las bioenergías de la salud, que se sienten como, se siente como un estado saludable, me siento saludable, y también la diversión, que se siente también de una forma muy saludable, que se divierte, alegre, contento, del tercer chakra, corresponde todo ese sentimiento de riqueza humana, en todos los planos, físico, emocional, mental, espiritual, en todos los niveles del ser humano. El cuarto chakra, con toda su bioenergía, del amor, la sensación más amplia, del amor universal, el amor de pareja, el amor paterno-filial, el de hermandad, el de la amistad, como amor. Luego, el quinto chakra, es el de la comunicación, y precisamente dentro de la comunicación, pues está todo el aspecto de la empatía, y de la amistad, en el sentido más, más claro de la palabra, y del liderazgo, a través de la comunicación, la narinja, con las cuerdas bucales, la boca, la lengua, toda la comunicación. Y luego está el nivel más elevado, que integra toda la personalidad, lo que se llama el tercer ojo, la emanación bioenergética de la glándula pituitaria, que corresponde al sexto chakra, el tercer ojo, y la pituitaria, precisamente, tiene una parte glandular, y otra nerviosa, la parte nerviosa, integra todo el sistema nervioso, del organismo, y la parte glandular, pues todo el sistema hormonal, del organismo, y entre ambos, integra todo, los diversos aspectos del ser humano. Y un poquito por encima, porque está en el centro del cerebro, la glándula pituitaria, un poquito por encima y por detrás, la pituitaria, está la glándula pineal. Y su emanación bioenergética va hacia atrás y hacia arriba, y se representa en la coronilla, precisamente. Y corresponde a lo que hablábamos antes, al principio de la glándula pineal, y esa integración de los biorritmos del organismo, con los biorritmos de la naturaleza, del ser individual, en el ser universal, y de todas las bioenergías del ser humano, junto a la energía vital de la naturaleza y del universo. y que su energía, su bioenergía característica, precisamente es la gratitud. y la alegría, en la sentido de lo que decíamos, la alegría, frente a la tristeza, que es la carencia de la alegría. Es una misma energía, solo que, en niveles de frecuencia, hay mayor alegría, niveles de frecuencia más alto. hay mayor energía de alegría o menor cantidad de energía, menor cantidad de alegría, que significa su carencia, la tristeza. Entonces, la depresión es precisamente manifestación de esa tristeza. La sentimos, esa carencia de alegría, la sentimos como tristeza. Claro, duele, pero duele mucho. Se sufre. El dolor, tanto el dolor físico, cuando nos damos un golpe o tenemos una enfermedad o una herida, el dolor físico es la señal de alarma de que algo va mal ahí y algo hay que corregir para sanar eso. Desde una herida hasta un órgano enfermo o herido. Y lo mismo pasa emocionalmente, es el sufrimiento emocional. Y es también la señal de alarma. Por eso, tiene una connotación positiva como alarma para que reaccionemos y corrijamos esa carencia, ese desequilibrio, esa anomalía. Entonces, carencia de alegría significa, como decíamos antes, que corresponde a la falta de valoración de lo que nos ofrece la vida. La vida nos ofrece dos manos, por ejemplo, para la mayoría de las personas. Hay personas que por un accidente o por cualquier otro factor ha perdido una mano, ¿no? Pero, una persona que tiene dos manos. Deberíamos agradecer esas dos manos y todo su funcionamiento y aprovecharlas para trabajar, para hacer todas las cosas. Pero con conciencia y con gratitud. ahora, si las estamos utilizando inconscientemente, sin valoración, sin gratitud, luego se dice que es cuando nos falta ya algo, cuando perdemos algo, perdemos una mano en un accidente, por ejemplo, y ahí sí valoramos al revés lo contrario, su carencia. se dice, ¿no? Que se valoran las cosas cuando se pierden, ¿no? Ese es el gran error. Deberíamos agradecer las cosas cuando las tenemos y agradecerlas cuando las hayamos perdido, agradecerlas por haberlas tenido durante X tiempo, lo que sea. Si alguien nos presa un coche, te prestan un Mercedes, por el caso, o un Maserati o un buen coche. Y te lo prestan por un tiempo, aunque no sepamos cuánto tiempo sea, lo agradeces. De entrada te dan las llaves y dices, muchas gracias. Pero cuando viene el dueño y te lo pide, es su coche, no es tuyo, te lo han prestado por un tiempo. Entonces, se devuelven las llaves y se dan las gracias, pero no solamente la palabrita de gracias, sino con todo el sentimiento de decir, oye, muchas gracias porque he podido disfrutar de tu coche todo este tiempo y he podido hacer este viaje, he podido ir con estas personas, nos hemos tirado el rollo con este Mercedes y lo que fuera. Entonces, lo agradeces pero también lo has utilizado, o sea, no lo dejará, me dejan el Mercedes, no lo valores, lo dejas ahí, las llaves olvidadas, el coche en el garaje, sin utilizarlo. Algo valioso utiliza su valor, no solo para ti, es para compartirlo con los demás, haces un viaje con unos amigos, luego vas aquí, allá, lo que fuera, unas visitas, lo compartes, porque la gratitud que viene de poder compartir algo valioso con los demás ya no es solamente la cosa egocentrica de uno que lo disfruta, uno solo, uno mismo, ¿no? comparte ese disfrute como una buena comida, es mucho mejor el compartirla en alegría, compartir esa alegría con los demás. una puesta de sol es más bonito compartirla, un viaje, un paisaje, hay veces que no, no, no hay nadie para compartirla, pero cuando se puede, lo mismo que luego lo contamos, ah, qué bien, he hecho este viaje, he visto a estos amigos, se comparten. Entonces, esa gratitud es algo a aprender y a desarrollar. Todo en la vida lo aprendemos. Unas cosas de forma espontánea y natural, que es natural, es natural el aprendizaje. Y otras veces, pues aprendemos conscientemente, quiero aprender psicología, o quiero aprender medicina, o quiero aprender pintura, o un idioma, o lo que fuese. Y te pones a aprenderlo. Y buscas a alguien que sepa para que te enseñe a aprender. A ver, la mejor forma de aprender algo. Como uno de los mejores, de los grandes consejos que me han dado en mi vida, es, Fernando, busca siempre en la fuente para conocer con calidad lo mejor de algo. En la fuente, en los que más sepan de esto. Lo mismo que el agua cogida en la fuente, en el manantial, es más pura que el agua que baja después por el río que se va contaminando y que ya pierde esa pureza. Es la riqueza de la fuente. Entonces, la depresión es justamente cuando se hace crónico ese aspecto, esa carencia de la alegría. La alegría que viene de la gratitud, con la misma raíz grat, de gracia. incluso la gracia, una persona con gracia o un niño que dice que con gracia significa que está dando estéticamente dando, ¿no? Por lo de gracia como dar, como... ¿no? Pero también hay una gratitud porque está feliz porque está sano, está feliz de la vida, de vivir como un bebé en la cuna, puede estar feliz y no sonríe y lo ves y dice, qué niño más agradable, qué niño más gracioso, ¿no? O le haces una tontería y ya está sonriéndote, ¿no? feliz agradecido, ¿no? Se dice eso, ¿qué bebé más agradecido? Porque ante cualquier cosita te te lo agradece con una sonrisa. Es un proceso natural. Pero cuando aprendemos conscientemente y aprendemos a sonreír y agradecer y a ser agradecidos y a valorar todo lo que la vida te da desde unas manos o unos pies un cerebro con cien mil millones de neuronas. Pues no es simplemente para que esté ahí sujetando el pelo, para peinarse, utilizar, aprender a utilizar esas neuronas como cuando nos ofrecen, porque ha habido unos científicos y que han investigado durante tanto tiempo y nos ofrecen un ordenador como hoy día y digo hoy día porque cuando yo era niño no había ordenadores ahora tenemos los portátiles y los ordenadores de mesa también y entonces tenemos una riqueza ahí que nos ha ofrecido la ciencia y la tecnología para poder aprovecharla. Eso requiere también meterle cabeza, aprender, ¿no? como nos prestan un coche bien, como decíamos en el ejemplo de Dante antes. Pero tenemos que aprender a conducir y a conducir bien. Si nos dejan un buen coche o un Mercedes decíamos, paserátil o un Lamborghini pero si no sabemos conducir ¿qué lo vamos a devolver? Luego todo accidentado, arañado o vamos a causar un accidente a atropellar a alguien. Tenemos que aprender a conducir bien lógicamente. Y cuando ya aprendemos a conducir bien vas contento y vas libre pero con la responsabilidad correspondiente y lo aprovechas feliz y haces y compartes esa riqueza con los demás. Entonces la depresión es justo lo contrario. Proviene de la ingratitud. Esto se lo dices a alguien que está deprimido diciendo es que no, no, si yo siempre doy las gracias. No se trata de dar las gracias de decirlo. ¿Te sirven una cerveza o un café o una infusión o algo? Una cafetería a tomar ir a gracias. No, no es solamente la palabrita gracias. O sea, tú agradeces realmente que hay unas personas que han organizado todo un negocio, toda una empresa con una cafetería. Grande o pequeña, no siempre una cafetería. que durante días, están días y días trabajando durante años lo que tengo que hacer. Manteniendo ese negocio para que tú puedas llegar ahí a lo mejor en un viaje y por la mañana o al mediodía o a la cena puedas desayunar o comer o cenar o tomarte un refresco o compartir con unos amigos. Eso requiere unas personas manteniendo un negocio. No es solamente un camarero que te sirve una taza o un vaso de algo. Pero ese camarero que te sirve ese vaso de un refresco es gracias a sus manos y agradecemos las manos del camarero o las nuestras mismas. Las agradecemos como decíamos antes con todas sus capacidades. un cerebro con cien mil millones de neuronas el tuyo el mío o el camarero un cerebro capaz de manejar ese cuerpo para servirte una simple taza de algo o un vaso o una ración o un pinche de tortilla o el cocinero o la cocinera que ha preparado esa tortilla o incluso toda la tradición de generación en generación que han desarrollado la culinaria y la cocina pasando por la tortilla española o la tortilla francesa para llegar con un plato o con tantos otros platos de alimentos unos caseros otros de chef especiales son como pequeñas cosas premensas agradecer que tenemos nariz para oler ojos para ver tener la vista la visión ha requerido toda la evolución de las especies hasta llegar a las especies animales con capacidad de visión con ojos que se han ido desarrollando durante tantos millones de años millones de años en que las células se han agrupado en equipo para formar nuestros ojos millones de años de evolución de las especies hasta llegar a los animales a los seres vivos con ojos y a nosotros con los nuestros o con oído con piernas con corazón pulmones etc es agradecer todo eso en definitiva es toda la vida toda la realidad porque para que haya vida en el planeta tiene que y deberíamos agradecerlo a ver un sol al cual alrededor del cual gira nuestro planeta y girando sobre sí mismo produce el efecto del día y la noche y girando alrededor del sol las diversas estaciones de año con los momentos de siembra de cosecha dando el fruto etc nos vemos toda la coherencia todo el orden universal de la vida de la vida de nuestro planeta de nuestra propia vida de nuestras células de cada uno agradecer cada uno de los trillones de células que tenemos células de la piel de la sangre de las neuronas del sistema nervioso etc cada molécula los millones de porque no son solo nosotros como ser vivo o nuestras células como seres vivos que forman todo nuestro ser sino también los millones de bacterias y de virus que nos permiten vivir que hay muchísimas más muchísimos más millones de bacterias y de virus en nuestro organismo en un organismo sano que son los que nos permiten mantener nuestra salud sin esos millones y millones de bacterias y de virus que tenemos todos y cada uno no podríamos vivir estaríamos muertos y esto no lo suelen encontrar en la televisión hablan de una sola especie y como muy malo y como para tenerle mucho miedo mucha paranoia y una psicosis social una psicosis colectiva y todo el mundo muerto de miedo y venga desorden en mental con fobias incluso ahora ya la fobia a tocar las cosas por si acaso me contagio de algo y se ha desarrollado esa fobia le han puesto hasta un nombre yo ya no me acuerdo cual era los colegas míos psicólogos le han puesto un nombre a eso la fobia a tocar las cosas por si acaso se contagian veamos a donde llega la manipulación mental de los medios de comunicación o de manipulación así y cuando nos saltamos las leyes naturales pues se producen esos desequilibrios desequilibrios de la salud física o emocional o mental pues lo mismo que nos tenemos que nutrir alimentos sanos y no tóxicos aunque nuestro organismo tenga capacidad para vencer tal cantidad de toxinas evidentemente pero no debemos de andar envenenándonos continuamente sino al revés buscar una alimentación sana lo mismo con una vida sana ejercicio deporte sano físicamente y lo mismo emocionalmente siguiendo las leyes naturales buscar una nutrición emocional ricos sentimientos sentimientos elevados ahí está el arte la música la pintura el cine pero el buen cine no películas de asquerosidades y morbosas de traiciones de matanzas de crímenes de engaños de esa es la manipulación aberrante que hace tanto daño a las mentes humanas porque claro una persona en pánico es más manipulable y la élite que quiere manipular a la gente para conservar su poder y desarrollarlo no sólo económicamente porque ya el dinero lo fabrican ellos y es deuda deuda para el pueblo para la gente con toda la deuda externa todos los países están en deuda ¿y a quién le deben esa deuda? si todos están en deuda ¿a quién se la deben? pues a la banca privada a la llamada banca internacional que es privada que posee y es la que domina todos los bancos centrales en el mundo desde la reserva federal de Estados Unidos el banco central europeo etcétera así diversos países del mundo del este y del oeste del norte y del sur entonces lo que debemos es vivir de acuerdo a las leyes naturales y dentro de esas leyes naturales están todas las leyes que rigen su aspecto emocional y aprender a manejarnos emociones desarrollar la inteligencia emocional aprender en vez de estar tristes a estar alegres ¿y cómo se aprende eso? primero aprendiendo a valorar ¿y cómo se valora algo? primero hay que conocerlo y ver su valor no su precio económico vale más el aire que respiramos que el agua que bebemos sin agua podemos estar varios días incluso pocos pero varios sin beber agua pero sin respirar en pocos minutos nos morimos necesitamos el aire para respirar muchísimo más que el agua pero necesitamos el agua también pues el aire tiene un valor aunque no tenga precio salvo para los submarinistas por ejemplo pues sí las bombonas de de aire y de oxígeno pero el agua también antes era gratis el agua ahora han contaminado los ríos contaminado los mares contaminado todo y ahora quieren privatizar el agua en algunos países en Chile el 99% del agua de Chile es privada es una locura cuando debería ser patrimonio de la humanidad el mundo patrimonio de la humanidad como me decía un amigo hace un par de días el mundo es patrimonio de la humanidad lo es lo reconozcamos o no lo es es de todos no es de los ricos o no es de una familia y de una persona sola en el mundo que maneja el dinero de la mayor fortuna del mundo de una familia hereditariamente y con secreto institucionalizada además desde en los tres últimos siglos desde el siglo XVIII entonces no el mundo es de todos y si podemos tener mi camisa mi camisa la que utiliza ya pero si tengo un amigo que la necesita o que me tengo otra camisa toma te presto esta camisa ¿no? o se la regalas incluso se la necesita algo se le gusta el compartir y ahora ahora no ahora esa manipulación de que estamos hablando también va enfocada a que la gente no comparta a separar a las personas a distanciar incluso acuñado en el término de distanciamiento social es aberrante ponen unos bozales a la gente para que no se vea la sonrisa los distancian distanciamiento social metro y medio o dos metros claro así está así así estamos viviendo y además claro con esa psicosis colectiva la gente se contagia ¿no? salvo estudiado en psicología en la psicología de manipulación de las masas de los del siglo XX en la época de Hitler antes es algo es pluridísimo y es del libro como lo está haciendo y lo mismo hay todo un proceso contra las leyes naturales que disminuye la inmunidad natural del organismo el miedo disminuye las defensas inmunitarias del organismo todo el sistema inmune inmunitario baja por el miedo entonces nos producen miedo terrorismo mediático noticias siempre las peores noticias del mundo como las llamo yo porque es que las buenas noticias no son noticias lo que todos los días están investigando investigadores creando a la gente creadora de artistas etc todas las buenas cosas que ocurren eso no sale en la televisión solo las peores noticias o puede ser una enfermedad o puede ser un accidente y cuanto más grande mejor si se trata de un avión con cientos de pasajeros es el notición del día o un tren con mucha gente la cantidad de gente que nace todos los días los miles de millones de los miles de personas que nacen todos los días en el mundo son noticias ahora los muertos sí aunque sea gente desconocida quiere decir que no serán hijos de famosos y más si lo han asesinado el morbo han asesinado a una persona o a unos niños o a una mujer más noticias es mujer que si es hombre vemos lo enferma que está en nuestra sociedad y está fomentada con esa exaltación de la violencia a través de Hollywood de las series televisivas de Netflix de todas todas los medios de comunicación de manipulación masiva hacia el crimen la matanza las matanzas y también las traiciones el odio la gente luego así hablando no hay lealtad ¿se fomenta la lealtad? ¿se fomentan los valores humanos? ¿o se hace esa propaganda masiva propaganda de guerra independiente de crímenes asesinatos muertes por eso debemos aprender a manejar nuestras energías para no dejarnos influenciar por toda esa fuente aberrante de sentimientos negativos y al revés desarrollar sentimientos de solidaridad no de miedo a los demás porque a lo mejor me contagian a mí y mato a mi abuela que la contagie pánico al revés separar a los niños en los colegios ¿dónde está el sistema inmune y toda la ley natural de la salud toda la ciencia natural de la medicina universal están estudiadas durante milenios en China en la India en los Andes en Europa en África en todas partes y se sabe que una buena alimentación una buena comida y una buena vida con ejercicio ahora si comemos mal venga dulces venga refrescos con dulce con azúcar mucho azúcar es veneno y además es adictivo es una droga es adictivo el glutamato todo para vender para ganar dinero ganar dinero 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 el dios dinero y mientras tanto la gente engordando de forma desequilibrada comiendo lógicamente de forma desequilibrada engordando y desde esa desde esa bueno esa enfermedad mórbida cayendo en enfermedades como la diabetes etcétera y psicológicamente como decía la depresión aprender a ser felices y en esta serie que estamos viendo de terapia transcultural de psicología transcultural y terapia cotidiana terapia transcultural psicología transcultural ¿por qué? porque es la psicología de todo el mundo de todas las culturas y vamos a buscar lo mejor de todos en vez de unos contra otros no, que lo mío es mejor que lo tuyo no, es que no discutir al revés buscar lo mejor y ofrecer lo mejor que tengamos a todos los demás compartir es la ley de la vida la vida ha evolucionado gracias al compartir las células cuando comparten sus sus capacidades forman equipos y entonces de un de los primeros seres vivos unicelulares se agrupan en grupo luego se especializan en distintas funciones y o forman los organismos pluricelulares y forman los órganos distintos órganos trabajando en equipo forman un organismo vivo bien rico o complejo con su sistema nervioso las neuronas al cerebro todo el sistema nervioso el sistema digestivo el sistema circulatorio con el corazón las venas las arterias el sistema respiratorio vemos el compartir de la naturaleza es ley natural compartir justo lo contrario a lo que la élite manipuladora quieren que haga el ser humano precisamente para distanciarnos para separarnos incluso enfrentarnos derecha contra izquierda izquierda contra derecha políticamente hombres y mujeres separarnos enfrentarnos para que para que no nos unamos y para poder ellos dominarnos que en las luchas entre unos y otros nadie mire hacia arriba a quien está moviendo todos los celos y está de forma psicótica totalmente manipulando el mundo de forma aberrante y criminal organizando guerras guerras mundiales financiando ambos bandos en las guerras etc es así de aberrante y hoy día que está tan asequible la posibilidad de tener información de investigar e informarse a través de internet pues tratan de distraer todo lo posible y enfrentar a la gente para que no no investigue para que no desarrolle su capacidad de pensar o su pensamiento crítico que no se desarrolle la conciencia que no se desarrollen los valores humanos o sea todo lo que sería lo lógico para crecer para evolucionar pero en cambio cuando aprendemos a agradecer agradecer como digo insisto no solo dar las gracias es todo un sentimiento que viene de la valoración pero cuando hay esa valoración de algo que se nos ofrece no solo lo valoramos y lo agradecemos sino que lo aprovechamos coherentemente aprovechar sacarle provecho es un servicio a uno mismo y a los demás si se comparten nos sirve a todos nos enriquecemos todos con los valores de todos compartidos y lo agradecemos con gratitud y eso produce el estado de alegría de felicidad cuando se comparten las cosas en una familia que comparten no cabe decir que hay un hermano que está pasando hambre siete hijos y hay uno pasando hambre o dos uno muy rico otro en el paro otro con un saldo mesero aunque a ella paró en la sociedad o a ella paró en circunstancias pero a la familia una familia unida coherente no mantienen con hambre a un miembro de la familia y si hay una persona en la familia que se pone malita enferma la familia la ayuda físicamente emocionalmente con cariño ayudándola visitándola etcétera compartiendo su tiempo y su vida ¿no? y si necesita ayuda económica ayuda ¿no? o en un hospital o en un hospital y hoy día se fomenta lo contrario es realmente alienante o alucinante se fomenta no, no esto es mío esto es mío hasta en la pareja esto es mío hasta en la pareja en vez de compartir no, no esto es mío mi dinero oye que te debo que me debes dos euros hasta en la pareja va uno a comprar oye te compro que me debes dos euros dos cincuenta en vez de compartir culturalmente en muchas culturas al revés se rivalizaba en la generosidad en el dar cuando venía un viajero en la hospitalidad se le ofrecía se le invitaba a comer alojamiento ¿no? atención la hospitalidad y entre clanes y tribus rivales se rivalizaba me lo digo en el pasado porque yo solo lo conocí desde muchos años y ya no sé si se ha cambiado tanto la sociedad en distintas culturas en distintas sociedades muchas cosas por desgracia se hayan perdido o se mantengan aún algunos mantener esos valores ¿no? rivalizando en en la generosidad en el dar en el compartir en dar buenos regalos ¿no? los cumpleaños en las fiestas a rivalizar positivamente claro en plan de tirarse el rollo de que mi coche es mejor que el tuyo o yo te regalo fíjate el diamante que me ha regalado mi marido para sacar pecho y crear envidias no al revés compartir que es lo contrario al egoísmo entonces hay unas leyes naturales psicológicas universales que cuando las cumplimos evolutivamente la persona crece evoluciona se desarrolla se desarrolla con salud física y emocional mental en todos los niveles entonces si tenemos depresión haremos no saber por qué es que es que sé valorar lo que la vida me ofrece puedo tener una pierna rota unos ligamentos rotos lo que fuere un problema en un riñón o un problema en un órgano o lo que fuere pero agradezcamos todo lo que tenemos dos manos dos pies unos ojos unos oídos un ordenador para ver cine arte para aprender cosas documentales interesantes valiosos para transmitirme comunicando con los demás a través de videoconferencias en todas las partes del mundo todo lo que tenemos hoy desde nuestro propio organismo trillones de células y evidentemente esa gratitud esa bioenergía de gratitud que decía al principio la del séptimo chakra el séptimo chakra en sánscrito se llama Sahasrara Padma es el loto de los mil petalones porque precisamente multiplica por mil todas las bioenergías de las demás glándulas endocrinas todas las demás bioenergías en sinergia trabajan unidas con la del séptimo chakra esta bioenergía del séptimo chakra la multiplica por mil a la bioenergía por ejemplo del segundo chakra que es la de la salud entonces a mayor sentimiento de estar saludable ese sentimiento esa bioenergía si la multiplica por mil por la de la gratitud del séptimo chakra con toda la certeza toda la confianza toda la fe y toda la gratitud en todo su funcionamiento ese orden de la sabiduría de la sabiduría de la naturaleza del universo que es la realidad que es sabia el dicho tradicional la naturaleza es sabia si los ojos saben ver cada célula sabe realizar su función su estado saludable y cuando hay un desequilibrio y se hace mal su función viene todo el organismo a tratar de darle salud en colaboración con toda esa fusión de bioenergías en sintonía unas con otras colaboran y la que tiene mayor potencia de colaboración es esa bioenergía del séptimo chakra que multiplica por mil todas las demás la de la salud la de la riqueza humana del tercer chakra la del amor del cuarto chakra la de la comunicación del tinto la del poder de la persona toda la capacidad personal y la fuerza de voluntad etcétera del sexto chakra o la sexualidad y la regeneración sexual perdón la regeneración celular de todo el organismo a toda la regeneración de las células de todo el organismo nos pone esa bioenergía precisamente del primer chakra de la mulada de la chakra que es lo mismo que la sexualidad la fuente de vida generatriz toda esa regeneración celular entonces empezando por esa primera bioenergía el primer chakra el segundo el tercero el tercero el tercero en el anterior vídeo el 0004 de esta misma serie de psicología transcultural y terapia cotidiana hicimos precisamente un ejercicio tras presentar una preparación una introducción teórica en el ejercicio anterior el 0003 el tercero vídeo esta sería pues en el cuarto presentamos ese ejercicio práctico bioenergético completo utilizando las bioenergías como utilizan las bioenergías de los siete chakras como manejarlos y realizando ese ejercicio cotidianamente aprender realmente a manejar todas esas bioenergías y a desarrollar toda la inteligencia emocional aprendiendo a manejar nuestros sentimientos como sentimos esas bioenergías nuestros sentimientos nuestras emociones algo tan importante tan esencial tan fundamental de la vida y que nos han enseñado o no nos han enseñado o lo han hecho de forma muy muy precaria entonces no no agarramos lo bien hecho y aprendamos bien aunque a la élite no le guste que que crezcamos y nos desarrollemos porque podemos liberarnos de su poder y de su tiranía 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 laboral de trabajo como esclavos antes trabajaba una persona en la familia y tenía para alimentar a toda la familia para vivir toda la familia ahora trabajan la pareja y ni siquiera quieren tener hijos como mucho uno pero como mucho realmente por desgracia antes las familias tenían seis hijos tres lo menos seis y luego las numerosas diez mucho más y trabajaba el padre la familia ahora trabajan el doble hombres y mujeres y parece algo extraño que hay un 16% de paro si antes solo trabajaban el 50% de las personas los hombres las mujeres trabajaban sin salario trabajaban en casa con su familia pero sin salario ahora trabajan con salario las mujeres y los hombres hay el doble de trabajadores en ese sentido las cuentas no casan ¿quién se está llevando todo eso? trabajan además los robots y tenemos todos los avances científicos y tecnológicos de la informática trabajando para nosotros agilizando todo el trabajo los ordenadores antes para hacer una negociación a distancia por correo eran dos días para que llegara una carta en un sentido otros dos días de vuelta y si tiene que haber varios correos para ir para venir eran muchos días para ponerse de acuerdo ahora va a estar una videoconferencia por whatsapp o zoom o lo que fuera en directo videoconferencia en cualquier parte del mundo hasta un se puede reunir un consejo de ministros un el consejo de cualquier empresa o un congreso científico online en directo todos esos avances la economía que debería fluir si se compartiera no es como un embudo se lo lleva todo uno uno como decíamos antes la mayor fortuna del mundo miles de veces superior miles de veces superior que las llamadas mayores fortunas del mundo de los billonarios de la lista de Forbes pues esa otra familia la verdadera gran fortuna del mundo con secreto institucionalizado en los últimos siglos esa es la que posee y maneja y manipula todos los bancos centrales del mundo todos los bancos centrales del mundo llegamos a la situación que hemos llegado entonces en vez de seguir como borregos dejándonos manipular nuestras mentes cayendo en depresiones cayendo en abatimientos esto tiene que haber un levantamiento levantarnos individualmente cada uno levantar todo nuestro ser y enriquecernos y estarnos contentos agradecidos primero por lo que tengamos cada uno ¿qué diferencia hay entre llevar cafas y quejarse de que es que necesito las gafas para ver es que no veo bien no veo pues agradecer que puedo ver y agradecer que puedo tener unas gafas para ver algo mejor y si puedo oír y si necesito un sonotone o como se llame un aparatito pues agradecer que tengo un aparatito que me permite oír o un aparato rotopédico que me permite andar agradecerlo agradecerlo agradecer lo que tengamos si me falta un brazo agradecer que tengo otro y si me faltan los dos agradecer que tengo unas piernas y agradecer como decíamos antes si hemos perdido un brazo en un accidente agradecer que lo hemos podido disfrutar durante tantos años y todo lo que hemos podido hacer y esforzarnos para aprender a manejarnos con el otro brazo que tengamos y con los demás recursos que tengamos en todos los niveles también los científicos y tecnológicos que cada vez aprender a a disfrutar de ellos para vivir mejor para ser más útiles vivir mejor no es el egoísmo no el egoísmo solo nos lleva al sufrimiento no en contra de la ley natural evolutiva que es el compartir la solidaridad como comparten en solidaridad todas las células del organismo en una planta hay una solidaridad de las raíces que cogen el alimento y el agua de la tierra y se la transmite a todo a toda la planta a todo el árbol etc las hojas que capturan la luz del sol se nutren de la luz del sol por la función clorofílica y nutren a todo el organismo y la salvia que transmite toda esa vida por el organismo es pura solidaridad ir a unos árboles con otros en el bosque hay toda una solidaridad una comunicación también que se ha estudiado en las últimas décadas de comunicación bioquímica y energética y energética de las plantas de la naturaleza entonces agradecemos todo eso agradecemos vivir en este planeta tan variado tan rico con sus desiertos y su riqueza natural con sus bosques y selvas y su riqueza natural con sus ríos sus mares y sus océanos si en vez de gratitud hay ingratitud y en vez de cuidar la naturaleza y cuidar a los demás despreciamos a 8.000 millones de seres humanos y solo me ocupo de mí yo 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 eso se llama ¿cómo se llama eso? psicópata eso se llama psicópata por eso esta élite psicópata con todo su poder económico que son los que fabrican el dinero y lo manejan a través de todos los bancos centrales y toda la red de sus bancos en todo el mundo y sus corporaciones las grandes corporaciones que son las que producen el 70% de la contaminación de la atmósfera el 70% de la contaminación del planeta es de las grandes corporaciones que en último término pertenecen a esa élite esa cúspide de la élite el sistema bancario el sistema económico financiero corrupto y criminal cuyo mayor negocio que era el armamentismo a través de él las guerras mundiales etcétera cientos de millones de muertos para el armamentismo y ahora son las industrias farmacéuticas también en manos de esta misma élite las farmacéuticas se han convertido ya ahora en el líder de las industrias pero encima incluso del armamentismo veamos lo que estamos haciendo o permitiendo entonces si no podemos directamente arreglar el mundo evidentemente no es tan sencillo pero si debemos cada uno velar por enriquecernos humanamente no de un dinero ficticio y saltándonos todas las leyes naturales sino no al revés aprovechando utilizando las leyes naturales enriquecer nuestra vida física emocional mentalmente espiritualmente todos aspectos de la realidad del ser humano todos los elementos que constituyen la naturaleza humana y la naturaleza en general entonces de esa valoración y de esa gratitud como la energía más elevada del ser humano sentida como sentimiento de gratitud y manifestar desde la sonrisa la gracia el buen humor también se dice la buena onda buenas vibraciones como se decía en todo el movimiento hippie esa buena vibración porque todo en la vida es vibración todo el universo es pura vibración sabe la ciencia y ya lo decía Hermes Trimegisto hace tantos milenios que el universo es vibración y la esencia de la vibración la ley fundamental que integra todas las leyes de la naturaleza como dice la carta de Einstein a su hija es el amor tantas veces que he remitido a esa carta en tantos vídeos ¿no? pero a veces remitimos a ella o buscarla en Google la carta de Einstein a su hija en los vídeos se ve en vídeo te leen la carta y lo ves ves en imágenes muy bonitas tantas cosas entonces desarrollar la gratitud ese es el antídoto frente a la depresión aprender a agradecer aprender a pensar pensamos mal nos hacemos daño es lo mismo que si trabajamos mal con una mano o con las dos manos nos hacemos daño las herramientas no hay que aprender a manejar las herramientas para hacer un servicio que sirva servir ser útil no inútiles no inservibles y encima dañinos pues no al revés a ser útiles en una conversación ser útiles en una casa en una comida en una reunión en un equipo de trabajo en una comunidad en una vecindad ser útiles los unos a los otros todos ya que más lo necesite pues poder ayudarlo poderle ser útil y de ahí de ese dar de esa gracia que se concede que se da que se regala que sea un tiempo de nuestra vida un esfuerzo una energía todos los valores viene el resultado causa y efecto acción y reacción y viene la gratitud y hay que aprender a ser agradecidos y hay que enseñar también a agradecer enseñamos a nuestros hijos y por el ejemplo enseñamos también a todos los hombres por el ejemplo más vale un ejemplo que mil palabras seamos ejemplo de la vida que queremos ser que queremos vivir aprendamos a ser ejemplos y aprendamos a ser felices y a transmitir la felicidad la carencia de esta energía fundamental del ser humano de esta bioenergía de este sentimiento esa bioenergía que sentimos como nuestro sentimiento de gratitud de alegría grat la raíz grat gracia etc su carencia se vive como lo contrario una situación ingrata una vida ingrata desagradable es agradable es desagradable de una persona ingrata y no confundir no por dar las gracias ya somos agradecidos hay que sentirlo y para sentirlo hay que valorarlo y para valorarlo hay que saber pensar y tenemos que aprender a pensar cien mil millones de neuronas con una inmensidad completa de posibilidades sinápticas de conexión sinapsis es conexión interneuronal entre las neuronas inmensamente más rico porque es un órgano vivo que cualquier ordenador por mucha potencia que tenga pues esas facultades si no las utilizamos si no las aprovechamos estamos siendo ingratos a lo que se nos ha ofrecido y prestado durante un periodo de tiempo de nuestra vida y con toda la gratitud ingratitud del mundo dedicamos este órgano a hacer verdaderas tonterías a distraernos con idioteces a trabajar como esclavos para los enemigos de la humanidad que manipulan un 1% de la élite al 100% de la humanidad como esclavos como ganado peor que esclavos como ganado a los esclavos antes se les daba alojamiento o sea casa comida y ropa los esclavos de ahora tienen que trabajar para pagar unos alquileres unas viviendas para pagar su comida para pagar su ropa todo hasta el lago entonces despertemos y aprendamos y está gratis tenemos internet por ahora y luego si queremos profundizar más pues busquemos más más y más y mucho más y gratitud es el antídoto frente a la depresión pero eso hay que aprenderlo como todo en la vida se dice nada es gratis todo requiere un esfuerzo el esfuerzo de buscar en google como ser feliz por ejemplo el esfuerzo de buscar como salir de la depresión en google o el esfuerzo de buscar en google psicología transcultural y terapia o Fernando para los días o cualquier otro autor cualquier otro especialista claro para saber quién es Fernando para los días vas a buscar en google su nombre y ya te viene quién es soy psicólogo evidentemente y lo que he buscado durante toda mi vida para ser útil para los demás y lo que me parecía más útil sentir toda mi vocación es la psicología para el ser humano para todos los seres humanos y buscar lo mejor de todas las psicologías de todas las culturas de todo el mundo por eso fundamos el instituto de psicología transcultural con pinillos considerado el padre de la psicología española de habla hispana de España y de todo latinoamérica de todo el mundo de habla hispano el segundo idioma en importancia de internet esto que soy español es mi idioma y y bueno pues está la labor que hemos podido realizar en el mundo y que seguimos realizando también con la institución más importante internacional que es las Naciones Unidas y la UNESCO con su agenda agencia principal a nivel intelectual o lo que yo llamo el cerebro de las Naciones Unidas la UNESCO organización de las Naciones Unidas para la educación la ciencia y la cultura y que a pesar de toda esa manipulación de la élite que estamos hablando pues hay tantísimas personas tratando de colaborar en los valores universales en la educación en la ciencia en la cultura cada uno aportando lo mejor que pueda a pesar de tanta manipulación y entonces pues tenemos unas posibilidades hoy día con internet y con todo lo que nos ofrece la ciencia y la tecnología de poder aprender y aplicar y desarrollar y crecer y por eso levantarse como seres humanos y levantar nuestra civilización humana toda la comunidad humana internacional pero es aportando el granito de arena que le corresponde a cada uno unos hacen bien pan otros hacen bien la montanería otros la psicología otros la medicina otros la ingeniería las distintas artes el arte de vivir es importante y desarrollar esa gratitud para no deprimir a los demás sino al revés aprender a sacar de esa depresión elevando el nivel de la frecuencia vibratoria la vibración de de una fiesta de un hogar de una comunidad de un equipo de trabajo etc en vez de deprimirlo al revés levantarlo y nos corresponde levantar esta sociedad y levantar este mundo y todos unidos colaborar y formar el nuevo mundo anunciado todos queremos mejor posible como dice el lema que tanto repito de paz mundial justicia social y equidad en beneficio de todos y empezando por uno y empezando por uno mismo pues poder salir de esas depresiones que todos hemos vivido y que algunos hemos aprendido a comprender primero y a manejar después y a resolver a resolver y ayudar a los demás entonces el sufrimiento de la depresión es el sufrimiento tan angustioso tiene un lado positivo que es la señal de alarma precisamente para buscar solución a eso entonces insto en todos los vídeos a volver a ver el vídeo porque hay muchas claves que están ahí en una primera visión uno no 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 descubre y que se van descubriendo a verlo una vez y otra vez y no solo este vídeo sino toda esta serie y demás entonces para ir desarrollando nuestras capacidades y si es en este en este ámbito pues para aprender a salir de la depresión y hay otra serie el curso de terapia anécuada en que precisamente explicamos en el anterior vídeo de esta serie precisamente de psicología transcultural y terapia cotidiana hacíamos referencia al curso NEO de terapia anécuada online NEO las iniciales de NEO de NECUDA y O de online la la sugerencia que hace la palabra NEO en muchos ámbitos y también la referencia a la a la trilogía de Matix entonces es esencial aprender a manejar nuestras emociones y en ese vídeo curso de terapia anécuada enseñamos precisamente eso al mayor nivel de profundidad pero de la forma más sencilla y asequible útil y efectiva para todo el mundo y si los padres aprenden enseñar a sus hijos ya desde niños lo que aprendemos desde niños y desarrollamos de forma cotidiana toda la vida nos hacemos maestros si Mozart fue el compositor que fue el genio que fue porque empezó desde niño desde bebé oyendo a su padre en brazos de su padre mientras su padre que era compositor pianista escribía digo escribía componía tocaba música el piano y a los cuatro años ya Mozart tocaba el piano y a los doce años componía la ópera de Bastiana Bastiana entonces ahí lo que podamos aprender y enseñar ya desde niños mejor y lo que tengamos que aprender de mayores pues también estupendo con gratitud hacerlo aprovecharlo y todo el resto de nuestra vida que tengamos por delante aprovecharla y desarrollarla y ser felices la felicidad se aprende y es una manifestación precisamente de la gratitud y corresponde también a una bioenergía a esa bioenergía del séptimo chaleo la felicidad como la la auténtica fe entendida como seguridad como confianza como certeza la fe como certeza no la credulidad que creo que o dudo no 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 es la duda es la certeza cuando se sabe algo cuando se conoce una ley decía Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres sí cuando conocemos nos liberamos nos liberamos de nuestros miedos nos liberamos de de todas las limitaciones cuando se conoce antes el ser humano no podía volar no sabía cuando conoció y supo hicieron los aviones primero los globos los dirigibles luego los aviones y tras aviones y luego los cohetes espaciales al conocer las leyes desarrollamos la libertad de su utilización hacerlas útiles para todos leyes físicas emocionales mentales espirituales en todos los niveles de la vida de la naturaleza del universo entonces ahí remito a todos los demás vídeos y continuaremos como digo nos veremos en el próximo vídeo muchas gracias muchas gracias y y Gracias por ver el video.